¡Suscríbete! Voy a buscarme otra estrategia guapa Amungus y Charizard Y he metido a Mega Lakazam No es a Lakazam Scarf Choice Scarf No, Focus Shash Focus Shash Se llama la banda Focus en inglés Pues no es el de banda Focus O no lo tengo así Le tengo como Mega Por tener una Mega alternativa a Charizard Y un Big Tribble Life Orb ¿Vale? Con esto nos vamos a meter a la pelea Y a ver qué ocurre No tengo nada de tipo agua Algo que me estoy dando cuenta El tipo fuego me puede hacer Pupa Realmente, sí Sí Al igual que, bueno, para el tipo agua Así que tengo, tengo a Mumus y Big Tribble Pues podría haber metido a Blastoise A Saul Best No podría haberlo metido Porque a Saul Best Es también Explode Explode Este señor que nos va a sacar Directamente a Politoed Y a Y a Kingdra Kingdra Luego lleva a Gengar A Mungus Scrapti Y Gocitel Gocitel Y... Y Gengar Son... ¿Cómo se llamaba? ¿Riopasser? Riopasser El Gocitel S puede ser Miedo me da Así que bueno Yo lo que... Por mi parte lo que voy a hacer es meter a Musarna Y a Explode Tengo que meter a Mungus O a Big Tribble Para... Para los acuáticos Aunque el otro es de tipo dragón Y voy a meter a Mega Lakazam Por si acaso Mega Lakazam Que creo que lleva Energy Ball Espero que por lo menos le haya metido O lo tenga con Shadow Ball Como no tenga Shadow Ball La he cagado un poquito Yo creo Al que nos saca Ah, pero es Inglés Este... Vive ajeno Yo creo Uff Uff A ver La paranoia es la siguiente El Scrapti Nos puede hacer mucho daño Voy a tirar el Trick Room primero Y con este... Uff Es que lo tengo un poco chungo Me voy a arriesgar Y le voy a tirar un Focus Blast A Scrapti Scrapti El Mega Evolución Lo cual no me permite hacer cambios Mentira Me habrá tirado un Shadow Ball Fake Out No, mierda Me parece súper guarro La técnica Canto Mortal De verdad O sea, es que me parece Lo más guarro De este mundo Y el señor este Me la está haciendo Ahora venga a protegerse Sustituto No va a poder tirar No va a poder hacer nada Porque se va a estar protegiendo El Gengar Ah, pues no se ha... O si se ha protegido Espérate Esto tiene prioridad Se protege con los dos Verás Que tío más guarro Tío Que tío más guarro Esto es lamentable Que tío más guarro Me ha puesto nervioso En serio Lo único que puedo hacer Es atacar ahora Y que Gengar muera Si Gengar muere Puedo hacer un doble cambio Y más o menos Salvar a Explode Y a Musarna Quita Scrapti Para que se le quite La cuenta atrás Muy bien Si Gengar No muere en este turno La hemos jodido Ah, quita Gengar Quita Gengar, eh Quita Gengar en serio Maricón Solo ataco yo Con lo cual Se va a llevar un Un buena chuchón Pues tampoco ha quitado Tanto Me queda un Una cuenta atrás A ver Lo más normal Es que el Gocitel Venga por Musarna Con lo cual Ahí voy a meter Al Among Us Ah, bueno Claro Con Gocitel Tampoco puedo cambiar ¿Cierto? Pues muy bien Pues miren En serio De verdad Me parece La técnica Más guarra Del universo Es que me parece De Vamos Que tío más asqueroso Es que estoy por coger Y cerrar Directamente Porque es que Con los otros Me van a hacer lo mismo Ya está Teniendo ahí a Gocitel Ala, venga Protección Protección con el otro Me ha ganado Un combate Y que no tenga chat de voz Esto, por favor En serio No tiene chat de voz Porque es que me dan ganas De cagarme en su puta madre Y lo voy a decir así Claramente Venga Hasta luego Musarna Es que me parece Súper lamentable Súper lamentable Encima ahora Con Trick Room ¿Vale? Bueno Espérate Porque si copia Mira Es que Estoy hasta nervioso Si copia La Si no copia Jovitna Y copiase El este De Gocitel Ellos también Estarían atrapados Ojo Ojo Le sale un doble Protect Así de la nada Ode Gracias Muere Por favor Muere Nada En serio Tío En serio Pero que asqueroso No voy a esperar La cuenta atrás Yo me salgo O bueno Por lo menos Quitarle alguno Directamente Es que ahora Claro Ahora cambian El Mega Gengar De Mega Gengar Lo van cambiando Ya está Ya está Ya está Ya está Triple 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 Protect Triple Protect Con cuenta atrás Venga Y venga Y venga Este tío Es que En serio Pues no No te voy a dejar Que me matas A estos Has quedado Como el tío Más guarro De este De este Mundo En serio Es que Me revienta Tío Me revienta Me revienta Muchísimo En serio Yo que iba Aquí De relax Nada Pues me meten A un Gocitel A un Politez Con Canto Mortal Al Al otro También Con la Trampa Con A Gengar Y con Carto Mortal Y me entra Scraptip A un Fakeout Oye Técnica Vamos Si no ganas Con eso Es que eres Manco Directamente Está bien Está bien Está muy Bien Me ha gustado Mucho el combate Pero que no guardes El vídeo Gilipollas Pues mira Ya me ha puesto De mala hostia Me ha puesto De mala hostia Porque me parece Una técnica Muy guarra Oye Pero que a lo mejor Me da por usarla A mi también Lamentable En serio Lamentable Lamentable Que haya perdido Un combate Contra Tal ser En serio Tal ser Se pone a hacer Fakeout Claro Fakeout A explode Musarna Lo básico Que ha hecho Ha sido Un trick room Y luego Todo lo demás Protect 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 Gocitele Triple Protect Que ya le vale También Y ahora me viene A este Con el Si no sé Que es peor Ahora me viene A este Con la nube Tío Que es que los odio Odio las nubes No las nubes Aquí De Nubes Las nubes Son preciosas Pero este no Esa nube no Que me puede sacar De un principio Pues supongo Que El asqueroso Ese del fakeout También Con la nube Me voy a meter a dos Con protect A mongus Le tenía que haber puesto Casco dentado Para darle Los morros Que ataques Tienes Tú A la cazada Un cariño Bueno Los ataques Aparecen aquí Está con Energy Board Y no con Y de segundo Que me meto Me voy a meter A Big Tribble Por si acaso Porque El Rotom Lavador Es un poco Loco a pelotas Pero es que Teniendo ese Me voy a ir así Ya está Que sea lo que Dios quiera Total Para perder Igual Ya me he desanimado Ya no 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 remontamos Lo peor de todo Es que El siguiente vídeo Del jueves También lo tengo que grabar Ahora después Con lo cual Va a estar Chulo En fin El tío me hace esperar ¿Sabes? Así Para Gracias Y gracias por darle De verdad Te lo agradezco De todo corazón De verdad El que empiece Ya el combate Y me quita Este suplicio A ver que ha sacado Pues nada Racha de tres combates Perdidos Y este cuarto Que lo veo chungo También Pero vamos No os preocupéis Porque si veo que Me toca mucho la moral Me hago un Gengar Me hago un Gocitel Un Politoed Con Canto mortal Y así vamos Que más da Vale Sabía que me iba a sacar Al mi ensao O me viene con el otro Para Con uno paraliza Vale Pues no tengo Supongo que me hará El fake out Al Charizard Con lo cual Voy a hacerle esporas A Zundurus Y con este me voy a proteger Con la intención De que no me dé El fake out Al Charizard Porque lo más seguro Es que me lo tira Hacia Charizard No sé yo Si he salido Con el mejor equipo Zundurus Vale Sequía Ah pues me ha hecho El fake out Al Among Us Oh Se ha activado El efecto Espora Que bonito Todo Ah lo llevo Con Rocky Helmet Vale El problema es que Ahora el Charizard Está aquí muy expuesto Vale Entonces Charizard Aquí me pinta Más bien poco Yo creo que voy a meter Un Voy a meter a Big Tribble Porque Explode También contra mi ensao Puede sufrir Prefiero a Big Tribble Perder a Big Tribble Digo Como me he cambiado Zundurus Uff Uff Que carapón Cuidado Uff Uff Vale Hemos quitado mi ensao Para asegurarse De otro fake out Mete a Tiranitar Ah mira Era para quitar El El sol Vale Buen turno Más o menos Ahora A ver como me quito A ese de ahí en medio Estoy por en serio Hacerle Focus Al Zundurus Porque para Tiranitar Realmente Tengo Si la Hax Me lo permite Bueno Podría hacer de un Esporas A Tiranitar Y dedicarme A atacar Con 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 Big Tribble Vale Está dormido Oh Crítico Uff Pues espérate Que voy a ganar Este combate Por críticos Si lo gano Pobrecito De verdad Si yo fuera La otra persona Estaría cagándome En mi Ah mira Lleva la Loomberry Se la quito Por lo menos Supongo que no está Del todo mal Que le metáis La Loomberry Va a meter A este del Fake Out Otra vez Bien 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 Vale Sabe que voy a hacer Esporas A ver Esto ya es complicado Porque sabe que voy a hacer Es que yo creo Que al saber Que voy a hacer Esporas Es posible Que me ataque Directamente Al Amungus Entonces Lo que voy a hacer Es atacar Con el Amungus Porque no tengo Protección Y en vez de Protegerme Con el otro Le voy a hacer Hierbalazo Creo que se llama El ataque este Que salen dos hierbas Y hace Oh Que ataca Cuanto más grande Son el Pokémon Más daño hace No Ese Fire Bloss Amungus Tomar por culo Oh Lo aguanta Y ahora Sin Loomberry No hay tu tía Ahora me preocupa El Mien Sao No se si se lo va a guardar Realmente El Tiranitar Me puede llegar A joder A ver Voy a tirar Un Rage Powder Porque le voy a hacer Más daño A Tiranitar Con Mien Sao O sea Con Big Tribble Y así evito Que Mien Sao Aprende Golpe Bajo Bueno Bueno Además Mira Se hace año Con Rocky Helmet O sea Que si que lo llevo Con Rocky Helmet Uff Su Tiranitar Que no se despierte Ah bueno El Big Tribble Está muerto Bueno pues ya me quedo Por meter El Charizard Con el cual A Tiranitar Le quito Hostia lo que me joda Es que es a Salvest No me va a poder Proteger con el Explode Y Charizard Bueno En Mega No se Pero Uff No se si Será mas Me la voy a Me la voy a jugar Muchisimo Porque no se Si va a ser Va a ser mas rápido Que su Mien Sao Con lo cual Voy a hacer Heath Wave Y con este Uff Tirare un Ace Bean A Mien Sao Porque si tiro el Brom Brust Este Como se llama El ataque Al no tener telepatía Con Uff A tomar por culo No me lo mates Oh En serio El Mien Sao Lo ha Esto vale un combate Vea Me da a mi que vale Un combate Por lo menos Bien 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 Vale Mi Hensao Hecho bien En asegurarme Charizard Está Herido Muy herido Y Veamos a ver Lo que tiene Bizarro Uh Shiny Que bonito No lo había visto nunca En Shiny La verdad No es malo No es feo Aquí ya lo lógico sería Head Wave Y por si acaso Fire Blast Espero que no falle Los dos Sucker Punch A No me aguanta Que no falle Que no falle Que no falle Que no falle Está muerto Bueno pues 1-0 Que gano Oye Por lo menos ganó Que queréis que os diga Pues nada Por lo menos Después de 3 Derrotas Consecutivas Rompemos la racha Maléfica Y No voy a guardar el vídeo Ya lo he guardado No vamos a tratar De jugar más Muchísimas gracias Por ver estos vídeos Sé que Bueno Me pilló un Cabre importante Al principio del vídeo Pero bueno Al final Hemos conseguido remontar un poquito A ver en los siguientes capítulos Que hacemos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta luego